Tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Waldo Ezequiel Golf. Gracias, Presidente. Voy a citar una frase, si me permiten los colegas, enfrente del General Perón. Decía, la única verdad es la realidad. Y si me permiten, le voy a contar lo que pasaba en diciembre del 2019. La mínima era de 14.067 pesos con 93 centavos, equivalía a 241 dólares. En diciembre del 2020, la mínima de 19.035 y equivale a 131 dólares. Han devaluado el 95%, esto es indiscutible. Pero veamos qué podía hacer uno en diciembre del 2019 con un haber mínimo, 14.067. Podía comprar exactamente 303 litros de leche. Esto es verdad, ¿eh? Iba un jubilado con 14.000 pesos y compraba 303 litros de leche. ¿Saben cuánto puede ahora? 278. Esto no es relato, esto es verdad. Esto se toma, es lo que toman nuestros viejos mayores a la mañana y nuestros niños. ¿Saben lo que pasaba en diciembre del 2019 con la hierba? Podía comprar un jubilado con la mínima, 73 kilos de hierba. A la mañana, tantos argentinos que tomamos mate. De verdad, ¿eh? Esta de verdad. Ahora puede comprar 64 kilos de hierba. Pan francés. ¿Sabe cuánto pan francés podía un jubilado con la mínima comprar en diciembre del 2019? 159 kilos. ¿Saben cuánto puede ahora? La harina 131. La harina se me abrió, si se me cae a un enchastre. ¿Sabe cuánto podía comprar con harina? Con el mínimo de 14.000 pesos un jubilado en diciembre del 2019. 311 kilos de harina. ¿Saben cuánto puede ahora? 264. Me guardé el último para el final. La carne. Atrevido. Traje el paquete nada más porque me daba vergüenza ir con carne por la calle hoy. Un jubilado con la mínima. En el año 2019 podía comprar 79 kilos de carne. Hoy puede comprar 40. Han tenido más de un 200% de devaluación, un más de 200% de encarecimiento de la carne. Eso es verdad. Eso no es relato. Pero no es lo que más se ha depreciado, ¿eh? También han depreciado la palabra. El presidente de la nación ha hecho de la palabra una onomatopeya. Cada vez que habla, solamente con googlear, encontramos que ha hecho un bastardeo de la palabra como no lo ha hecho nadie. Pero a muchos de ustedes los veo enojados. Enojados cuando nosotros decimos la verdad. ¿Por qué no se enojan con Cristina Fernández de Kirchner que trató a los ministros de incompetentes? ¿Por qué no se enojan con Cristina Fernández de Kirchner que trató al presidente de la nación de mentiroso? ¿Por qué no defienden la Argentina? ¿Por qué no se enojan con Diosdado Cabello, un dictador genocida que llamó tibio y de piel delgadita al presidente de la nación? Eso es tener coraje. No venir acá en este show a hacerse los vivos mientras vemos que se deprecia el salario, el haber de los jubilados argentinos. Otra de las cosas que ha perdido su precio, señor presidente, es el valor de las piedras. En diciembre del 2017 estaban baratísimas. Muchos de los que se llenan la boca acá y se hacen los corajudos acá adentro, hoy están calladitos. Quiero saber cuántos pueden con ese coraje ir a caminar por un supermercado como vamos nosotros. Quiero ver a aquellos que se dicen sindicalistas y gremialistas y han permitido el mayor ajuste de la historia si pueden ir a caminar por sus bases, no las rentadas como mostraba el diputado Petri, con el gordo mortero y con jóvenes rentados que venían en 2017. Esta es la realidad, señor presidente. Yo deseo que el año que viene puedan revertirlo, de verdad, y voy a ser el primero en felicitarlos. Pero hay muchos argentinos que ya aprendimos que se puede hacer lo que hacen ustedes, lo que no se puede es mentir a todos todo el tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Wolf, sobre todo por ceñirse al tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!